Hola que tal las gamas y bienvenidos un día más a mi canal, soy Ser Crocodile y hoy os traigo una nueva sección, bueno nueva sección, una continuación de la sección de preguntas y respuestas de One Piece, perdón por ser tan disléxico pero es que muchas veces la cago sin querer, antes de comenzar y como siempre os invito a que me hagáis vuestras preguntas para un próximo preguntas y respuestas, ya que me gustaría seguir con esta sección ya que me parece muy interesante comenzar a responder y seguir respondiendo a vuestras preguntas, joder que me pasa oye, estoy respondiendo muy raro tío bien, dicho todo esto voy a comenzar ya con la serie Putin Predicciones, joder no predicas Putin con tu tercer ojo que me das miedo señorita pregunta 2 puntos, ¿piensas que Chopper va a tener una forma casi humana? porque Lucien en Enes Lobby se pudo transformar en una forma completamente de leopardo, con su fruta Zuma preguntan tus respuestas y recopado tus vídeos, muchísimas gracias Putin Predicciones y yo creo que sí, yo creo que sí conseguirá tener una forma humana y que la veremos en algún momento la verdad, ya que él tiene la hito y tono migui y sería la forma más justa de tener dicha forma Fernando Salina me pregunta siguiente, me encantó tu respuesta, esta es mi pregunta ¿Cuál fue el pasado de los piratas de sombreros de paja que más te haya gustado y quisieras explorar más? Saludos desde Monterrey Nuevo León, saludos desde España Nakama y aquí te lo voy a separar en dos preguntas en el pasado que más me ha gustado por triste y demás y en el pasado que me gustaría explorar más bien, el pasado que más me ha gustado por lo que ha atraído a la historia y demás y ha aportado un poco más que hoy en el pasado ha sido el de Robin a pesar de que es triste, porque es un pasado muy triste estar sola desde los 8 años yo creo que es un pasado que a todo el mundo le gusta a pesar de eso, de ser muy triste aunque el de Sanji por ejemplo se queda atrás en lo que respecto a su historia y demás trae ¿Y del cual quisiera explorar más? Pues el de Franky, sabemos muy poco de él sabemos que sus padres lo abandonaron siendo un pirata y eran sus padres piratas con lo cual yo creo que puede que los veamos en el futuro Canal de mierda, oye cabrón es mentira, él se llama así él se llama canal de mierda Mis tres preguntas 1. ¿Crees que los ataques de gravedad de fullitura funcionen en una logia intangible como quizá era usado? 2. ¿Crees que si un usuario tipo Zoan en su forma animal tenga sexo con otro animal, por ejemplo Kaku lo haga con una jirafa ¿Salga un bebé animal? Sí, estoy un poco enfermo Ya lo veo en la cama, es un poco zoofílico No hombre, perdóname, hombre 3. ¿Crees que si es Kema Crocod en su forma arena lo convierta en cristal? Vale, vamos a empezar a responder ya que aquí tiene una pregunta un poco heavy y voy a empezar por la primera, obviamente Yo creo que sí, ya que si no solamente fullitura tendría ocasión de atacarle estando cerca de ellos y ellos podrían atacarle desde la distancia con lo cual sería un combate fácil para los demás o para los nojes por así decirlo así que yo creo que sí yo creo que puede golpearle imbuyéndole haki a los cortes de la gravedad o simplemente sería muy cheto ya a los objetos que mueve con la gravedad eso ya sería demasiado roto Sobre lo de por ejemplo de Kaku si un Zoan tiene sexo con un animal yo creo que no lo que principalmente es humano teniendo en cuenta de eso ya creo que ahí tenemos que echarlo todo a perder en Nakama sería algo muy raro si te imaginas ahí a Kaku una jirafita y tal que te pego poder puede ser a lo mejor es... quién sabe o a lo mejor algo se debe de balaflapas pero no creo que... que puedan haber bebes animales con lo cual aquí te digo que no rotundamente y la tercera es yo creo que sí yo creo que Ash puede quemar a Crocodile y convertirlo en arena pero que yo creo... si yo sinceramente viera una batalla entre estos dos yo creo que Crocodile podría derrotar a Ash teniendo en cuenta que su fruta es Counter aún así diré como en la teoría que hice de Akainu vs Aokiji que a lo mejor a pesar de ser Counter puede tener mejor habilidad de Akuma no Mi con lo cual puede ser que Ash tenga mejor manejo de Akuma no Mi que Crocodile cosa que creo que no ha demostrado aún Es un Francisco Gómez Gómez pregunta lo siguiente Buen día Nakama, buen día para ti también Nakama Pregunta 2 puntos ¿Quién crees que ganaría en un combate entre N vs Tesoro? Pregunta número 2 Si no hubiese sido un pirata cual crees que hubiera sido su recompensa Disfruto mucho viendo estos vídeos sigue así Saludos desde Colom Saludos desde España Nakama Y yo respondiendo a la primera pregunta yo creo que ganaría N Ya que si no mal me equivoco El oro es conductor de la electricidad con lo cual tendría poco que hacer Además de que la velocidad que tiene Enel y todo lo que él puede hacer ya que también él es intangible Seguramente sería un fácil combate Aunque a pesar de que Luffy derrotara Tesoro con la cuarta marcha cosa que Gil Tesoro el combate contra él lo vi un poco flojo la verdad Respecto al combate lo vi un poco flojo Pienso que si Luffy no fuera de goma fuera de ser un combate mucho más épico Seguramente Luffy no fuera vencido la verdad Y lo de Norman yo creo que fuera tenido la recompensa alta Alta que diga cojones Ya que pensándolo fríamente En los Tontata Ellos eran Los de esto como decirlo Los que trabajaban para Para los Don Quixote eran esclavizados por ellos Teniendo en cuenta que a pesar de que ellos dejaron de Rosa para irse a Marielle después del siglo vacío De la guerra del siglo vacío Ellos fueron esclavos Con lo cual saber que él fue su salvador puede ser que suele perjudicar en su recompensa Y teniendo en cuenta que él fue a la yaya Y descubrió la isla del cielo, la ciudad del oro A veces de que le pensaron de mentiroso Y esa isla tiene mucha historia Con lo cual pienso que el gobierno pudo saber de ello Y que decidiera tacharle de mentiroso y loco Antes de darle más rumbo al tema Y por eso lo matara Aunque pienso que si este se le diera la recompensa Yo creo que podría ser entre 250 millones Y 325 o 350 millones La verdad Me alegro que te guste mi vídeo Y espero que te quedes Nakama Kronos Games me pregunta Buenas Nakama Buenas Nakama también para ti Mi pregunta ¿Crees que haya personajes con la voluntad de que no se han presentado? Que no se presentaron como por ejemplo Lowe? Yo creo que el padre del chover podría tener la D Saludos desde Andalucía Me gustan tus vídeos Sigue así Saludos desde Andalucía También vecino Y me alegra que te gusten mis vídeos Y yo respondiéndote Yo creo que sí Que habrá más personajes Que no se hayan presentado Y que tengan la D Obviamente yo creo Que no solo van a ser los D Que se nos han presentado Sino que tienen que haber alguno más No creo que aquí Ya que mucha gente dice Que es porque es un juego de palabras Y nada más Yo no creo que sea aquí Pero sí que puede haber otro A pesar de que en esta generación Se han mostrado menos de los que Hay en la antigua generación Respecto al padre del chover Yo no creo que la tenga Ya que No creo que se le dé tanta importancia a su pasado Si no Al pasado del chover Se le haría mucho más hincapié Cosa que No creo que El pasado del chover Siendo sus padres Renos normales No son Hito-hito Que salvamos Porque obviamente No hay muchas Akuma no me iguales Hay varias variaciones De la Hito-hito Pero no creo que sea Muy idénticas Con lo cual No creo que tengan Mucha relación Con lo cual Yo creo que no es un D Kozuna me pregunta lo siguiente Pregunta Dos puntos ¿Crees que Kid forma una mini alianza En Goldlow y Luffy Para derrotar a Kaito? Tipo lo que vimos En la subasta de Shabondi Un saludo Un saludo para ti también Nakama Y yo sinceramente Creo que sí Que formarán una mini alianza Teniendo en cuenta Que lo de Shabondi Fue en plan Por mis cojones Por mis cojones Yo creo que puede ser Un algo símil Pero teniendo en cuenta Que Luffy lo ya están aliados Yo creo que a Kid No le queda más huevo Que aliarse a esto Ya que si no Le puede pasar Lo que ya le pasó con Kaito Otra vez Repetidamente Que le pegue otra paliza Y lo deja ahí Medio tumbado Medio deslomado Con lo cual Yo creo que sí Que se liará a ellos Una mini alianza Y después Luffy Versus Kid A pesar de que tenga respeto Pero que se tiene que dar En un futuro Esa batalla Seguro también Monkey Dibratio Dice lo siguiente Nakama ¿Cuál crees que es La relación de Sora El héroe de la marina De la historia De World Economics Times Con Sora En la madre de Sanji Excelente tu respuesta Sigue así Mucho éxito Con los preguntas y respuestas Crack Saludo Nakama Muchísimo éxito Para ti también Y para todos mis demás Nakamas Y que sois todos Unos máquinas Y unos grandes teorizadores Y teorizadoras Y sinceramente Muchísimas gracias Por tu apoyo Y yo sinceramente Yo creo que la relación Es muy Muy parecida Ya que La historia de Sora El héroe de la marina Era que Con su Con su robot Según Con el robot Que tenía No sé Explicártelo muy bien Porque ahora mismo No recuerdo muy bien Enfrentaba Al ejército Del Genua 66 Y puede ser Muy similar Porque teniendo en cuenta Que la madre de Sanji No quería Que sus hijos Salieran Como los experimentos De Yuge Ya que recordamos Que ella tomaba Una droga Para no hacerle Efecto La droga Que le daba Yuge Para que no Para que no De eso Pues Yo creo que Puede ser ella Si no Sería Sería un trolazo Aunque yo creo Que sí Que puede ser ella Kat Blank Cynthia Pregunta lo siguiente Oh Gracias por responder A mis preguntas Espero que sea verdad Lo que dijiste Tienen a Caesar Muy olvidado Aquí algunas preguntas ¿Cuál crees Que es la fuerza De Magellan La fuerza máxima De Magellan Pienso que todos los días Que duró Impel Down Estuvo luchando Y yendo de punta a punta De lado a lado Para detener a los que se escaparan Derrotó a Ivankov A Inazuma Y a Luffy Al de antes del time skip Y que nadie de allí Tenía el valor de acercarse Tanto los balazos Cañonazos Y que los que se acercan Y que los que se acercan Y que los recibió casi sin sangrar Siendo su fruta La paramecia O sea Se Que los tiene que aguantar Él sí o sí Su fruta No lo protegía De ello ¿Crees que Pudin Hubiese cogido Alguien que ya hubiese ido A Rafter Y le quitara Y mirara los recuerdos De cómo llegaron Y pudiesen ir hasta allí Soy la única persona Que se lucirió Su solución Para llegar Sin los roas Ponegif ¿Crees que sabes Que sos Haki del Rey? Yo creo que no Saludos desde Cádiz Respondiéndote A la fuerza máxima De Magellan Un saludo para ti Que me he olvidado de eso Un gran saludo para ti Nakama Vecina Porque yo también soy De Andalucía Muy cerca La verdad Bueno muy cerca Alejillo la verdad De Cádiz Pero bueno Respondiéndote a tu pregunta Yo creo que Magellan Tiene nivel de almirante O similar Y te voy a responder ¿Por qué? Teniendo en cuenta Que allí hay prisioneros De nivel 6 Cosa que son Prisioneros De lo más fuerte Del mundo de One Piece Debemos tener en cuenta Que Que seguramente A pesar de que Nadie le hiciera frente Obviamente Porque a lo mejor Esta saga Está más centrada En Ace y Luffy Y a lo mejor Meter a pelear A Crocodile Jinbei Y Luffy Los tres a la vez Contra Magellan Era muy tocho Yo creo que a lo mejor Eso no sería Para dar el protagonismo A Luffy Con lo cual Yo creo que Si podría haberlo derrotado Pero que El nivel que tiene Es de almirante Ya vemos la resistencia Y el control De su fruta Que tiene Con lo cual Seguramente Tenga ese nivel Más o menos Respecto a lo de Pudding No lo creo Ya que si no Fuera sido muy fácil Secuestrar a alguien Que estaba En el barco de Roger En su tiempo Y haberlo hecho Como venganza Lo que Roger Dice con el Poneglyph De Big Mom Ya que si no También tendrías Que identificar La isla En la que Empezaron Y demás Y hacer el mismo Recorrido Cosa que es difícil Ya que el más Eres impedecible Por así decirlo Respecto a lo de Usopp Yo no creo Que supiera Que son Haki del Rey De hecho Parecía que no sabía Ni lo que era Yo creo que A un así A 10 de Bin Yo creo que Ni lo sabe La verdad Loel del Río Pregunta lo siguiente ¿Cómo crees Que saldrá A un Muigwara De la fiesta Del Té de Big Mom Derrotando a Yonko Huyendo por patas Después de salvar A Gemma O todo Se irá de madre ¿Tú qué crees? Yo creo Que tendrías Mezcla De vivir por patas Y salvar a Gemma Y irse todo De madre Ya que La alianza Que se va a formar Luffy Capone Y yo creo Que se unirá Cesar Eso lo sabremos Mañana Yo creo Que sí Que El plan De ellos Es salir De allí Con la familia De Sanji Y ya Y salvarlos A ellos Pero teniendo En cuenta Que es una alianza También ayudará A Capone Y demás Con lo cual Le harán un poco El hueco a él Y Capone Le ayudará A ellos Supongo A pesar de que Capone Lo ve un poco Cabrón Con lo cual No me fío Mucho De todo Lo que pueda Pasar Francisco Killer Pregunta Lo siguiente Si Corugio Come otra Fruta Logia Ya que Sabemos Que la Yamilla Mi no Mi es Logia Pero no Tiene la capacidad De ser intangible Como la otra Fruta Yo creo Que seguiría Siendo tangible Ya que yo creo Que predominaría La primera Logia Que se come Es lo que Pienso Pero Aun así Yo te digo Que sinceramente No creo Que Corugio Que comiera Otra Logia Sino Que comería En todo caso Si no la tiene Ya Una zona La verdad Es la que Yo creo Que ya Le faltaría Para completar Un poco Todo Cato Black Cintio De nuevo Me pregunta Lo siguiente Una duda De hace Tiempo Si dentro De una Room Low Corta Vaggy ¿Vaggy Se podrá Reformar Y trolearle? Yo creo Que si ¿Tú Que opinas? Y otra Pregunta Que saque de un Meme Si Si Se arca En su Chaqueta De gas Y se Abo Con muchas Llamas Hiciese Un High Five O sea Se Que La llama De Su Cap De gas Se Tocase Con Fuerza Explotarían O sea Si Que Afecta El Agua Por Ser Arenas Ellos Explotarían Como Gas Y Fuego Bien Respondiéndote A Lo De Vaggy Yo creo Que Si Que Le Trolearía A Low Y Eso Aunque Yo creo Que A lo mejor El Atac Que Le Pueda Fractar Es El Que Le Hizo Low A Treble Ya Que Si No Me Recuerdo Treble Se Separaba Pero Se Volvía Reconstruida Después Pero Si Le Hacía El Ataque Ese De Que Se Quedaban Treinta Segundos O Tres Minutos No Me Acuerdo Fuera De Su Cuerpo Y No Podría Recolocarse Aún Así Yo creo Que Baggy Podría Trolearla Respecto A los De Seussar Y Sabo Yo creo Que Si Podría Hacer Un High Five Y Explotar Obviamente Yo No Sabría Ni Ya Que Pasaría Nada Ya Que Si Por Ejemplo Como Te Dicho Cocodrilo El Agua Lo Seca Tiene Que Haber Un Poco De Relación Con Esto Más Sinceramente Muchísimas Gracias A Sinceramente Muchísimas Gracias A todos Y Hasta La Próxima Nakamas Y Yo Seré El Rey De Los Piratas Que No Os Quede Duda